Se llevarán a cabo los 2023 Billboard Music Awards, una de las tres ceremonias de premios musicales más importantes de Estados Unidos. El 20 de noviembre, a las 10 de la mañana, hora estándar de Corea, KST, se llevarán a cabo los 2023 Billboard Music Awards en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos. La ceremonia de este año se llevará a cabo virtualmente. Durante la ceremonia, se entregarán premios en 69 categorías, con Jimin de BTS nominado en la categoría Canción Más Vendida, 50-50 en la categoría Mejor Duo, Grupo, y New Jeans en la categoría Mejor Artista Global de Billboard, excluyendo Estados Unidos. En particular, a partir de la ceremonia de este año, se introdujeron cuatro nuevas categorías de K-Pop. Mejor Artista de K-Pop Mundial, Mejor Gira de K-Pop, Mejor Álbum de K-Pop y Mejor Canción de K-Pop Mundial. En la categoría Mejor Artista Mundial de K-Pop, Jimin, New Jeans, Stray Kids, TXT y Twice de BTS han sido nominados. BLA, CKP y NK, Suga de BTS y Twice han sido nominados para el Top K-Pop Tour. Para el Mejor Álbum de K-Pop, los nominados incluyen a Jimin de BTS, New Jeans, Stray Kids, TXT y Twice. Los candidatos a la Mejor Canción Mundial de K-Pop incluyen Cupid de 50-50, Like Crazy de Jimin, Seven de Jungkook y Ditto y OMG de New Jeans. Jimin ha sido nominado en un total de cuatro categorías. Mejor Artista Global de Billboard, Canción Más Vendida, Mejor Artista de K-Pop Global y Mejor Álbum de K-Pop. Es el primer solista de K-Pop nominado en la categoría Canción Más Vendida. Además, Stray Kids sigue a BTS como el segundo grupo de chicos de K-Pop en presentarse en los Billboard Music Awards, siendo New Jeans el primer grupo de chicas de K-Pop en hacerlo. Stray Kids presentará las canciones principales Thunderous de su tercer álbum Noisy y Rock de su nuevo álbum Modinerie. New Jeans interpretará Super SHY y OMG, los cuales figuran en el Hot 100. Mientras tanto, los 2023 Billboard Music Awards se pueden ver en el sitio web oficial bbmaswatch.com.